Llega MBS TV, un canal nuevecito, útil para tu vida, con noticias, deportes y entretenimiento, que te acompañan en tu día a día. Hola, soy Fernanda Tapia, Mónica Noguera, los saluda Luis Cárdenas, Carlos Albert, soy Raquel Vigorra, Fer del Solar, Gerardo Velázquez de León, Patricio Cabezut, Vielka Valenzuela, Sara Bustani, Gaby Calzada, Michelle Viel, los saluda Pablo Reina, Elba Jiménez, Carlos Trillo, soy Natalia Rico, Daniel López Casarín, Pablo Valdés, Claudio Rodríguez, los saluda José Cárdenas. En televisión abierta en el 6.4 en el Valle de México y Tamaulipas, 12.4 en Monterrey y muy pronto en Guadalajara. En televisión de paga en el 204 y 704 HD de Dish y en el 156 de Megacable. MBS TV, nos vemos contigo.